El gobierno de Estados Unidos demandó a Edward Snowden porque presentó un libro, Permanent Record, que presuntamente viola los acuerdos de confidencialidad que firmó con la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. El ex empleado de los servicios de inteligencia estadounidense se convirtió en una figura mediática global luego de que filtró detalles altamente clasificados sobre los programas de vigilancia tecnológica de su gobierno, espionaje legal que incluso interceptó comunicaciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, programas clandestinos que comenzaron a operar desde el 11 de septiembre de 2001 para recolectar datos que ayudaran a detectar peligros en las comunicaciones globales. El gobierno de Estados Unidos no quiere frenar la distribución o la venta del libro en 20 países, exige todo el dinero que se genere con su comercialización como una forma de castigo. Lo cierto es que esto ya le dio mucha publicidad al material, ya impulsó sus ventas. ¿A poco usted no quiere conocer más secretos de estos espías cibernéticos?